Y pasaste, y te vi, y pensé El no, no es para mí, pero te sonreí Te acercaste, me invitaste, me negué Pero la curiosidad, me atrapó y acepté Con la intención, de irme muy despacio al caminar Pero me tropecé, con tu forma perfecta de besarte Y entonces pasó, lo que no tenía que pasar Y te metiste en mi mente, en mi espacio, en mi cuerpo Y ya nada, nadie te puede sacar Ya es muy tarde, para la cordura Para decir que no, espérame, no estoy segura Ya es muy tarde, para ser más madura No quiero nada de ti Solo ven y ayúdame con una duda Si no me ibas a amar Si no me ibas a amar ¿Para qué me hiciste tuya? Y callaste, y te fuiste, y te hablé Pero luego otra vez, te creí y no sé por qué Y de nuevo pasó, lo que no tenía que pasar Y te metiste en mi mente, en mi espacio, en mi cuerpo Y ya nada, nadie te puede sacar Ya es muy tarde, para la cordura Para decir que no, espérame, no estoy segura Ya es muy tarde, para ser más madura No quiero nada de ti Solo ven y ayúdame con una duda No, no, no me respondas, no es necesario Espero que esto te sirva para ver Todo el daño que has causado Ya es muy tarde, para la cordura Para decir que no, espérame, no estoy segura Ya es muy tarde, para ser más madura No quiero nada de ti Solo ven y ayúdame con una duda Si no me ibas a amar Si no me ibas a amar ¿Para qué me hiciste tuya? ¡Gracias!